Empezamos el ciclo de entrevistas esta mañana de lunes y a esta hora quiero darle la más cordial bienvenida al doctor Enrique Lau Cortés, el director de la caja del Seguro Social. Doctor Lau, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, justamente en este informativo nos anunciaba la semana pasada el inicio de ese procedimiento que le permite a través de esta norma de desabastecimiento crítico comprar la caja de Seguro Social medicamentos por un tema de emergencia hecho en Colombia. Gracias por estar con nosotros y sí compartir con nuestra audiencia cómo han sido esos pasos que le ha permitido la caja del Seguro Social comprar este primer lote de medicamentos. Bienvenido, como siempre. Buen día. Muchísimas gracias, licenciada Castalia. Muy buenos días a todos. Bueno, queremos informar a la población que en cumplimiento de la norma de desabastecimiento crítico la caja del Seguro Social declara 130 medicamentos en desabastecimiento crítico de los cuales uno fue eliminado por una alarma internacional conocido como ranitidina y corroborada por la Autoridad Nacional de Farmacias y Roda, por lo cual fue eliminado. Quedaron 129 medicamentos a adquirir bajo este procedimiento. Se hizo una primera cotización en línea y lo relevante de esto es que el procedimiento extraordinario de desabastecimiento crítico permite bajo las normas y la transparencia absoluta un procedimiento que nos demoraba aproximadamente 120 a 140 días, poder hacerlo de 3 a 5 días. Ahora bien, un paso importante. ¿Qué cosas puntuales se logran hacer en 3 días? ¿Cuáles son los pasos que le permiten a ustedes poder tener en tan corto plazo los medicamentos que requerimos en el Seguro Social? Hacemos un llamado nacional e internacional a través del portal oficial de nuestro país Panamá Compra para adquirir estos productos. Los proveedores a nivel nacional e internacional hacen sus propuestas y la caja selecciona a esos proveedores en el término que se establece para esa cotización en línea. Ellos se comprometen a entregar los medicamentos en un término no mayor de 15 días. Es así como hicimos una primera cotización en línea, logramos aproximadamente como 65 medicamentos y posteriormente decidimos hacer una segunda cotización en línea, con lo cual llegamos a 81 medicamentos. Al final del camino nos quedan 48 medicamentos pendientes por satisfacer a través de una subcomisión de la mesa técnica de la mesa técnica de medicamentos que funciona en la presidencia de la República y que coordina el señor vicepresidente de la República, nosotros hicimos una investigación internacional para identificar, por un lado, la posibilidad de poder realizar estas adquisiciones internacionales a través de organismos internacionales multilaterales como UNOPS, OPS, OMS, a través del procedimiento de Comisca con los países centroamericanos que tenemos un convenio y además comenzamos a revisar aquellos países con entidades regulatorias muy sólidas que son considerados de alto estándar, entre los cuales en América Latina puedo mencionar México, Colombia, Argentina, Brasil, Chile y Cuba, son países considerados de alto estándar. Y es así como pudimos identificar un mapa de los países que tenían los medicamentos, no tienen todos los medicamentos, algunos tenían 2, 3, otros 5, 10 medicamentos y en donde encontramos una cantidad interesante fue en Colombia y como es nuestro vecino se hizo una misión rapidísima, llegamos allá, nos reunimos con diversos actores y al final tuvimos una sesión de trabajo con la Asociación de Fábricas o de la Industria Farmacéutica que agrupa 32 laboratorios productores de medicamentos, todos certificados por el INVIMA que es una organización muy rigurosa que garantiza la eficiencia, eficacia, efectividad y además la seguridad de las medicinas. Doctor, en esta oportunidad fue Colombia, pero lo que nos está explicando es que la lista de países que nos está mencionando pueden ustedes comprar el restante o el resto que ustedes han dicho, ¿cuántos quedan pendientes, doctor? ¿Los van a seguir comprando en Colombia? Debo explicar esto. Fue una gira muy, muy pesada porque tuvimos que con un equipo técnico revisar la documentación y ver los controles que tenían esta industria farmacéutica, la verdad que es muy buena. Nosotros hemos identificado un primer lote de 18 medicamentos de los cuales dos ya vinieron con el equipo técnico que son los medicamentos más delicados necesitaban un tratamiento delicado y son para pacientes con problemas de cáncer problemas de enfermedad de la sangre y nos quedaron para enviar hasta completar 18 en esta primera vuelta de esos 18 hay uno que es el Lorazepam que es un medicamento controlado y tiene que ser autorizado por la entidad regulatoria en Colombia por lo tanto ese medicamento probablemente se va a demorar un poquito más no más de una semana los otros medicamentos que para completar 18 deben estar llegando a Panamá durante el transcurso de esta semana el restante ellos esperan completar 12 más en la mayoría de estos medicamentos hemos encontrado un descuento significativo hay unos dos o tres en donde el precio de referencia a nosotros es un poquito antiguo porque eran medicamentos que tenían 4 o 5 años que no se podían surtir sin embargo hemos abierto este espectro para que otros países que lo tengan poder comparar y que el país adquiera el mejor precio posible Doctor, usted me está hablando de que hay medicamentos en este primer listado que tienen 5 años que no podíamos adquirir a través de la caga Sí, medicamentos que a través de los procedimientos se demoraban mucho en adquirir eso hacía pues que los pacientes no podían disponer de él teníamos que recurrir a sustitutos y como se declara desabastecimiento crítico en función de los medicamentos que se encuentran en la lista oficial o conocido como cuadro básico salimos a buscarlo lo importante de esto es lo siguiente que los medicamentos que queremos poner en manos de los pacientes tienen que cumplir con la normativa de farmacia y droga que es el ente responsable en Panamá de garantizar la eficiencia, eficacia, efectividad y la seguridad de las medicinas esto ha hecho que el gobierno nacional en la búsqueda de abrir la competencia de que existan muchos proveedores ha hecho algunas adaptaciones a la norma reconociendo por ejemplo países de alto estándar como ya lo que ya he mencionado pero también que no exista la exclusividad en los registros sanitarios eso va a permitir que exista competencia dentro de un marco permitido por la ley que al final el que debe salir ganando es el consumidor sé que lo que vimos este fin de semana por mencionar una palabra el ver a esos funcionarios llegar con las cajas de alguna manera vemos como algo protocolar pero la gran pregunta que nos hacemos los asegurados ¿se acabó a partir de este momento el no hay sobre todo para pacientes con enfermedades crónicas y degenerativas enfermedades muy complicadas como el cáncer que no tienen acceso a ese medicamento porque la gran pregunta doctor Lavo es que si a partir de este momento eso se terminó y se inicia un nuevo proceso en que la caja del seguro social definitivamente al no contar a tiempo con sus distribuidores con medicamentos cuando se necesitan directamente los van a comprar ¿por cuánto tiempo nos va a acompañar esta norma que le permite a la caja hacer eso que se hizo este fin de semana? en primer lugar quiero decirle que la caja del seguro social funciona con un gobierno de datos abierto todo lo que hacemos lo hacemos público para que la población esté debidamente informada esto no persigue ningún otro objetivo que mantener a la población informada y por eso estoy yo esta mañana dándole la información en segundo lugar esta es una norma que nosotros esperamos que sea perfeccionada para que no tengamos que recurrir a ella es decir que se hagan los ajustes legales al final del camino todo esto va a terminar en una nueva ley de medicamentos que permita eliminar las distorsiones de mercado que permita por ejemplo que la gente no tenga el incentivo para incumplir con un contrato porque las multas son irrisorias además de eso la incorporación de la tecnología va a permitir que los procedimientos sean mucho más rápidos en lugar de tener que estar tocándole la puerta a la gente para que se notifique muchas veces se nos esconden y eso impide que nosotros podamos ejecutar un acto nosotros en la caja del seguro social tenemos que cumplir con la norma existente no estamos de acuerdo pero tenemos que cumplir con ella si no lo hacemos si no lo hacemos entonces tendremos que pagar las consecuencias así que estamos trabajando para adecuar las normas para que seamos mucho más eficientes y lo que usted nos está diciendo nosotros aspiramos que de aquí a fin de año si las cosas funcionan como deben funcionar si nosotros podemos lograr cambios que esperamos que se puedan hacer en la ley y para permitir que podamos ser mucho más efectivos por supuesto que nosotros vamos a tener los 610 medicamentos que tiene la lista oficial de medicamentos de la caja del seguro social lo vamos a tener disponible pero el problema no termina ahí licenciada Pascual el problema va mucho más allá porque también existen condiciones especialísimas en pacientes que son muy excepcionales que requieren medicamentos que no están en la lista oficial de medicamentos que la caja los provee y eso es algo que vamos a tener que normar porque en este momento algunos de los pacientes que se quejan de que no tienen tal o cual medicamento es de esos medicamentos que no están en la lista oficial exacto viene la otra pregunta de una situación tan penosa que se da justamente cuando se está haciendo todo el esfuerzo por abastecer al seguro social de medicamentos yo preguntaría como asegura y de que vale que hagamos todo este esfuerzo si los medicamentos se los van a robar en la caja del seguro social vayamos a la otra parte penosa por cierto pero si conocer la posición del director de la caja del seguro social ante esta última operación que concluye con la detención de 10 funcionarios primero su reacción y conocer que mecanismos que cambios va a haber en la caja del seguro social para cambiar esta dinámica porque al final necesitamos la automatización señor director para mejorar el sistema de almacenamiento y distribución de los medicamentos y evitar precisamente que se preste para este para el juega vivo indolente de quienes trabajan de algunos que trabajan en la caja del seguro social gracias por tocar este tema la verdad que nosotros no hemos sido sorprendidos nosotros sabemos lo que está pasando somos parte de esto la caja del seguro social desde octubre del 2019 ha venido señalando y poniendo las denuncias correspondientes haciéndolo a usted yo personalmente he declarado públicamente que nosotros tenemos serios problemas sobre todo con el exceso de protección que tienen algunos sectores que trabajan dentro de esta institución exceso usted para separar a alguien para modificar a una persona de un escritorio a otro es todo un proceso desgastante y en este caso en particular cero tolerancia a acciones como esta nosotros estamos colaborando con el ministerio público para que se llegue hasta las últimas consecuencias todavía no hemos terminado no solamente es este este crimen organizado para robar medicamentos de la caja el que se está viendo hay otros estamos con ellos estamos buscándolo estamos cerrando el círculo porque definitivamente usted ha sido muy clara cuando dice nosotros por un lado hacemos el esfuerzo la población está siendo informada pero tenemos gente que está haciendo abuso de confianza que están robando algunos elementos que son de los pacientes y eso no lo vamos a permitir ni lo vamos a tolerar seguimos trabajando con el ministerio público ¿cuál es el perfil de los funcionarios que están siendo investigados? o sea si trabajan en los depósitos si son gente que trabaja en compra ¿quiénes son? si se puede conocer la mayoría de los que se han detenido han sido almacenistas personas que son los encargados de la dispensación no son los encargados de comprar el que compra está haciendo el esfuerzo de que los medicamentos lleguen a la caja pero en ese paso en que el medicamento entra al depósito y el medicamento llega a las manos de los pacientes en ese proceso es donde se están desapareciendo los medicamentos y los insumos estamos tras eso hemos incorporado una serie de tecnologías que no se tenía en la institución la junta directiva nos ha aprobado el gasto para la adquisición del sistema de integración de la información estamos instalando también un proceso de inventario que permite en tiempo real saber dónde hay medicina dónde no hay qué tipo de medicina es lo que nos falta sin embargo hay que mover una rueda muy pesada muy grande incluso cómo puede ser posible que si yo tengo una cantidad de pacientes recientemente tuve un problema con unas muestras unos exámenes que hay que hacerle a los pacientes que donan sangre cómo es posible que los responsables de eso esperen que no haya para que el director general salga corriendo a pedir un favor esas cosas tienen que estar contempladas dentro de nuestro reglamento y tienen que ser realmente sancionadas eso no puede ser doctor me queda me queda una duda con respecto a algo que usted acaba de señalar usted dice que los procesos para sancionar a qué se refiere con los procesos para sancionar a estas personas que han sido detectadas a través de esta investigación hecha por el ministerio público hay normas que los amparan bueno aquí hay por ejemplo cuando uno debe actuar de manera preventiva y a veces el funcionario es muy bueno y ese hay que premiarlo y si uno lo quiere premiar pues hay la forma de hacerlo pero es complejo pero también cuando uno se encuentra un funcionario que no es competente para un cargo pero ya tiene un grado X que adquirió con X tiempo mover a esa persona a otra posición es realmente o sacarlo o sacarlo por diversas incompetencias es realmente titánico nosotros estamos haciendo una propuesta de cambio del reglamento de personal que estamos próximos a llevar a la junta directiva para su consideración y análisis y aprobación pero no estamos aquí para lamentarnos así es estamos aquí para decirle que estamos trabajando intensamente por un lado en que los pacientes tengan sus medicamentos para que los pacientes tengan sus medicamentos tiene que haber un proceso planificado de adquisición de esta medicina un sistema de proveedores que nosotros esperamos que se mejore nosotros estamos apoyando a la industria nacional para que adquiera los niveles de calidad que se requieren y ellos puedan participar dentro de los medicamentos que utilizamos en la institución también estamos fortaleciendo la comunicación con los proveedores nacionales que son los que en primera instancia nosotros recurrimos para poder satisfacer todas estas necesidades sin embargo si todo esto falla tenemos alternativas que están en esta norma que permiten que la caja de seguro social salga a buscar estos medicamentos afuera eso no es lo ideal bien doctor Lau le agradezco muchísimo por su tiempo por compartir con nosotros estos minutos vamos a estar pendientes de la llegada del resto de los medicamentos que se requieren en este momento y por supuesto muy pendientes de las medidas que estén listos para informar al país cómo avanzan estos protocolos de mejorar el sistema de abastecimiento de la caja pues ahí estaremos pendientes para poder compartirlos muchas gracias doctor Lau que tenga una excelente semana usted también señora Pascual muchas gracias por esta fineza bueno bueno